A las cinco trileras y pinos Todo está tan tranquilo hoy Pero he ido ocupando su sitio Como un silencio sucercito Y nada ya nos importa Ni los niños, ni las horas Ni las todas piezas que se han Pido a esconder en un sitio mejor Y dime amor, dime amor Si estás ardiendo Y si es que puedo aliviar Darte yo Escuché todas esas historias Sobre incendios que acaban bien Recorrí todos esos caminos Que debió recorrer algún día bien Releguí uno a uno sus libros Buscando pistas en ellos Que cada una de sus páginas Se ha acabado encontrándote Y dime amor, dime amor Si estás ardiendo Y si es que puedo aliviar Darte yo Ha refrescado esta noche Y me he puesto Su famoso jersey Me concentro en estos días Para ahuyentar Los que vendrán después Y es mi miedo El de esa lagartija Desprenderse de su cola Y ahora ha llegado Lola Y dice que esto ya no es lo que fue Me Dejas que lea el mapa Que ha dejado el agua Hirviendo sobre tu piel Sé que son tiempos duros Pero silba y juro Que allá donde quiera que esté Acudiré Y ahora Dime amor Dime amor Si estás ardiendo Y si es que puedo aliviar Darte yo Pero dile amor Dile amor Dile Dile amor Dile amor Dile amor Que el que ahora te alivia Soy yo